... ...del 15 de abril al 14 de septiembre... ...Cantabria conmemora los 500 años... ...de la concesión de la bula del Papa Julio II... ...convirtiendo al monasterio de Santo Toribio... ...en la cuarta localidad del mundo... ...tras Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela... ...en la que se obtiene la indulgencia plenaria por peregrinar... ...una indulgencia que se amplía... ...a los que se unan a esta celebración... ...a través de los medios de comunicación... ...el 15 de abril a las cinco y media... ...el Obispo inaugurará esta conmemoración... ...aunque no se abrirá la Puerta Santa... ...puesto que tampoco es Año Santo... ...una ocasión para poder renovarse espiritualmente. Pues yo creo que es una gran gracia... ...que tenemos como oferta... ...y para renovarnos personal y comunitariamente. Además, con motivo de esta celebración... ...el Obispo ha publicado una carta pastoral... ...bajo el título... ...La Cruz, signo de amor... ...que nos orienta sobre cómo celebrar esta fiesta... ...anima a la peregrinación... ...incluye las bulas papales concedidas... ...y hace un llamamiento además... ...a la solidaridad durante la celebración. ...no se puede hacer una conmemoración jubilar lebaniega... ...sin tener en cuenta también los que más sufren... ...los que son pobres, los que pasan apuros económicos... ...y por tanto hay una llamada a la caridad y al amor... ...con los pobres y necesitados. Y finalmente hablo de la peregrinación... ...y grupos de peregrinantes que pueden ir a Liebana... ...desde los niños, jóvenes, matrimonios, familias... ...por vicarías, por parroquias, por arciprestados. El 2 de mayo se conmemorará la Virgen de la Luz... ...la festividad de Pentecostés... ...la Cruz bajará hasta Potes... ...y el 14 de septiembre se clausura... ...esperan desde el Obispado... ...que con la presencia del nuncio, de su santidad. Para organizar este evento se ha creado un comité... ...dirigido por el Vicario General de la Diócesis... ...el Padre Manuel... ...junto a frailes franciscanos... ...y distintos miembros implicados en el evento. Fin de semana intenso en la diócesis... ...con múltiples actos y actividades... ...donde destacamos el viernes la presentación... ...en el CACIC del documento... ...Crisis prolongada, solidaridad reforzada... ...de la mano de Higinio Pi... ...delegado de Apostolado Social... ...de la Provincia de Castilla... ...de la Compañía de Jesús. Un documento con una serie de propuestas... ...para reflexionar y trabajar... ...sobre la crisis... ...y las incidencias en los más débiles. ...esforzar la solidaridad... ...es lo que hemos querido hacer con el documento... ...en un primer paso... ...que ha sido en presentarlo... ...y de trabajar con propuestas concretas... ...para el debate político, el debate social. Y el pasado sábado se vivió una intensa jornada... ...en el Seminario de Monte Corbán... ...tanto la Delegación de Familia... ...como el Secretariado de la Pastoral Vocacional... ...de la Diócesis de Santander... ...mantuvieron encuentros en el Seminario Diocesano. Cuarenta jóvenes, entre siete y diecisiete años... ...de la Diócesis en Cantabria... ...se reunieron el pasado sábado... ...en el Seminario de Monte Corbán... ...convocados por el Secretariado de la Pastoral de Vocaciones... ...para dedicar un día al discernimiento vocacional... ...dentro del Proyecto Samuel. Don José Vicente González... ...director del Secretariado... ...nos transmitió su satisfacción... ...en un día completo de actividades lúdicas... ...de reflexión y oración. Durante la jornada los chicos contaron con la presencia... ...de Monseñor Vicente Jiménez Zamora... ...obispo de Santander... ...que también presidió la Eucaristía. Han sido cuarenta niños... ...y un ambiente muy bueno de compartir... ...hemos hablado de la figura del sacerdote... ...a través de las parábolas... ...el tesoro de la vocación... ...el sacerdote como sal y luz en medio del mundo... ...y hemos planteado esto... ...pues desde una convivencia... ...con distintos momentos... ...y al final hemos culminado con la Eucaristía... ...don Vicente nos ha presidido... ...bueno ha sido un día sobre todo de ilusión... ...y un día de compartir experiencia de fe. Finalmente y ese mismo día... ...las familias de la diócesis de Santander... ...también se han reunido en el seminario... ...en su segundo día de formación... ...de los tres que tienen convocados en el trimestre. Estas jornadas tienen como horizonte... ...el encuentro internacional de las familias... ...que está convocado para este año en Milán... ...bajo el lema... ...la familia, el trabajo y la fiesta. El próximo viernes a las ocho y media de la tarde... ...el obispo de Santander... ...con señor Vicente Jiménez Zamora... ...preside en la catedral... ...la oración de los jóvenes. Y la confederación de religiosos de la diócesis de Santander... ...organiza este sábado 3... ...el retiro de cuaresma en Pedreña... ...de la mano del padre Elías Rollón. Sin salir del sábado 3 de marzo... ...la delegación de catequesis... ...organiza una jornada de formación... ...en el seminario de Monte Corbán. Queremos destacar las 32 Jornadas Interdiocesanas... ...de Pastoral de la Salud... ...que este año se organiza... ...en la diócesis de Santander... ...que se celebrará entre los días 12 y 14 de marzo... ...en el seminario de Corbán. Estas jornadas están destinadas... ...a agentes de Pastoral de la Salud... ...y voluntarios. Para inscribirse... ...puede dirigirse al teléfono... ...94203-1932. Y el 2 de marzo a las 8 de la tarde... ...comienza el ciclo de conferencias cuaresmales... ...que organiza la Junta de Cofradías... ...en el Ateneo de Santander. La primera conferencia correrá a cargo... ...de don José Luis Arango... ...presidente de Cáritas Diocesana... ...con la charla... ...cáritas, caridad y dignidad... ...en el Compartir Fraterno. Este domingo a las 9 y media de la noche... ...esta cadena se acerca una vez más... ...a la realidad solidaria de Cantabria... ...es por ello que se emitirá el programa Comprometidos... ...para conocer el trabajo... ...que las diversas organizaciones cántabras... ...realizan en la región. Y como todos los miércoles... ...a las 10 y media de la mañana... ...Popular Televisión emitirá la audiencia... ...del Papa... ...desde el Vaticano. También queremos recordarles... ...que continúa el ciclo de conferencias... ...en el aula de Teología... ...los martes a las 7 y media de la tarde... ...en la Facultad de Económicas... ...de la Universidad de Cantabria... ...y que posteriormente... ...estas conferencias son emitidas... ...por esta cadena... ...los domingos a las 8 de la tarde. ...